¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Soy Tayron! ¡Soy Unicua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo Austin! ¡Y somos... Amigos tuyos, Bachar de Gas Todos unidos, Bachar de Gas Y bailamos sin cesar Y nos encanta cantar Y nos vamos a quedar En nuestro patio hay un mundo Por explorar Cosas increíbles podemos encontrar Y a diario salimos A jugar Amigos tuyos, Bachar de Gas Cabalgando en la carrera ¡Hija! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Hija! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!